No hay canciones para ti Son todas mías lo que yo quiero ver Cosas muy mías Yo no soy libre Como una nube Yo no soy libre Luego están siempre Mis canciones para ti Para mí todas Dame a mí todas No hay canciones para ti Yo no soy libre Como una nube Ya no soy libre De toda esta fiebre No hay canciones para ti Yo no soy libre Como una nube Como una nube Ya no soy libre Que yo no soy libre Que yo no soy libre Que yo no soy libre No soy libre No soy libre